Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y os traigo aquí un vídeo de Monster Hunter World Iceborne en el cual vamos a estar hablando en profundidad de qué son las tierras de la guía y cómo farmearlas eficientemente según lo que yo opino, ¿vale? Las tierras de la guía, que es el postgame del juego, cuando llegamos a ellas, pues puede ser muy pero que muy confuso porque los monstruos nos sueltan materiales únicos que luego nos van a servir para craftear los objetos del endgame como la cigua artesanía de nivel 4 o aumentar nuestras armas, etc. Y bueno, pues tenemos diferentes mapas que queremos subir a niveles muy elevados para enfrentarnos a monstruos cada vez más difíciles conseguir sus materiales únicos con los cuales nos vamos a poder hacer todos estos aumentos del postgame y la cosa es que cuando nos subimos hay 4 mapas distintos y cuando nos subimos de nivel unos mapas los otros nos bajan con lo cual al final acabamos con la picha hecha un lío de qué materiales necesitamos para craftearnos los objetos que queremos y a la vez qué tendríamos que hacer con estos mapas, cuáles nos hemos de subir, cuáles no nos hemos de subir, en qué orden, cómo lo hacemos para poder conseguir al final lo que queréis vosotros al final es cómo podemos conseguir todos los materiales buenos del postgame para crearnos los buenos aumentos, las ciguas, etc. Con lo cual pues en el vídeo de hoy os vengo a echar luz en todo esto y os vengo a dar una dirección sobre cómo tenéis que afrontar todo esto que sería el postgame, qué estrategia tenéis que seguir, ¿vale? Así que vamos dentro con el vídeo. El vídeo va a ser largo con lo cual os dejo en la descripción un índice de los contenidos más importantes por si os queréis saltar partes y acá vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de las tierras de la guía. No voy a explicarlo todo pero sí que tengo que explicar algunas cosas para dar paso a mis siguientes explicaciones. Yo os recomiendo que veáis todo el vídeo pero como vosotros queráis. Entonces, ¿qué son las tierras de la guía? Básicamente es el postgame. Cuando nos enfrentamos al boss final y lo vencemos, aquí va a haber spoilers masivos, por cierto, ¿vale? Avisados estáis que van a venir muchos spoilers. Bien, pues cuando nos enfrentamos al boss final y lo derrotamos nos van a llevar a un nuevo mapa. En este mapa podremos farmear monstruos que nos van a dar materiales únicos y con lo cual nos vamos a poder mejorar nuestros objetos del endgame. Con estos materiales únicos que nos sueltan Argakuga, por ejemplo, que en este nuevo mapa nos suelta un material único que se llama cuchillos del asesino, cuchillas del asesino, pues nos vamos a poder craftear, pues yo que sé, quizás un aumento de afinidad para nuestras armas, ¿vale? Estos materiales únicos que sólo se pueden conseguir en las tierras de la guía, pues nos van a permitir hacernos los últimos aumentos, las mejores ciguas y todo este tipo de cosas. Aparte de también otras cosas como últimas mejoras para algunas armas, vamos a necesitar materiales de aquí. Y aparte de hecho también hay monstruos que sólo nos podemos enfrentar desbloqueándonos en las tierras de la guía, como por ejemplo el raza los plateado o la raza andorada. Es decir, todos los materiales, todos vuestros objetos del endgame, todo el farmeo del endgame, ciguas, aumentos, etcétera, se farmea aquí en las tierras de la guía. Lo único que no se farmea aquí son los adornos, que los adornos la mejor manera de farmearlo es haciendo investigaciones de dragones ancianos curtidos, que luego más tarde, al final del vídeo, entraré un poco más en detalle en esto. Básicamente en este nuevo mapa hay cuatro biomas distintos. Digamos que hay cuatro mapas en miniatura. Hay un bosque primigenio en miniatura, un valle putrefacto en miniatura, yermo de las agujas en miniatura y altiplanos coralinos en miniatura. Cada uno de estos mapas tiene su propio nivel. Entonces, contra más alto tenemos el nivel de un mapa, monstruos más chungos nos salen y mejores materiales para construirnos los objetos del postgame podemos conseguir. Para subir un mapa de nivel, porque cada uno sube independientemente, lo que hemos de hacer es matar a monstruos en ese mapa, recoger huellas, romper partes de estos monstruos, capturarlos o presenciar guerras territoriales. Entonces los niveles van del 1 siendo el mínimo, al 7 siendo el máximo, y eso, contra más nivel, monstruos más chungos salen y mejores materiales podemos conseguir para craftear el postgame. Básicamente te van saliendo monstruos más chungos, pero más o menos a partir de a nivel 4 en ese mapa te empiezan a aparecer monstruos curtidos. A partir de nivel 5 te empiezan a aparecer monstruos curtidos más difíciles, igual a nivel 4 pukei pukeis. A nivel 5, rázalos, por ejemplo. A partir de nivel 6 ya te salen dragones ancianos de rango maestro, no curtidos, ¿vale? Y a partir de nivel 7 ya te empiezan a salir dragones ancianos curtidos, que sería el nivel máximo de ese mapa. Entonces, para desbloquear el nivel 5 necesitamos llegar a rango maestro 50 al menos. Aparte, para llegar a nivel 6 necesitamos al menos rango maestro 75. Y para llegar a nivel 7 necesitamos tener rango maestro 100. Esto te desbloquea el nivel del mapa, ¿vale? Pero luego has de matar monstruos, capturar monstruos, romperles parte, etc. en ese mapa, para que ese mapa te suba de nivel. Entonces, cada uno de estos mapas, en cada uno de estos minimapas que hay dentro del nuevo mapa, te pueden aparecer algunos monstruos en concreto. Por ejemplo, en el bioma boscoso te pueden aparecer en nivel 1, granjagras, pukei pukei, tobikadachi, yanjanath. En nivel 2, esto se amplía a bámbaro, rázalos, de hecho puedo mirar por aquí, paulumusumnus, nargacuga, cinogre, yanjanath, fulgurio. Y ahí nos pone la frecuencia, ¿vale? Como yo he llegado a estos niveles yo tengo toda esta información. Y si os fijáis a la derecha, me salen los objetos únicos que me pueden soltar estos monstruos que solo me los sueltan en las tierras de la guía. Por ejemplo, anjanath me puede soltar el hueso de dracovena feroz y la piel flamígera brillante. Todos los monstruos tienen objetos únicos que nos dan, por ejemplo, anjanath, la piel flamígera brillante, o el tobikadachi, el cátodo cegador. Y luego hay objetos comunes a varios monstruos de este rango, por así decirlo. En este caso, estos de aquí te darían el hueso de dracovena feroz, si os fijáis, ¿vale? Bueno, si seguimos por ahí, llegamos a nivel 3, pues tenemos todos estos monstruos. Os los voy a ir enseñando, ¿vale? Os los voy a enseñar rápido para que vosotros luego, si queréis farmear algún monstruo en concreto, podáis saber en qué mapa os sale. Tenemos aquí el nivel 4, ¿veis? A partir de nivel 4 me empiezan a aparecer curtidos. Los curtidos dan objetos únicos que no daban anteriormente. Por ejemplo, bámbaro, si lo farmeo curtido, me da el gran cuerno curtido. Que el bámbaro no curtido no me da este objeto único, me da otro objeto único, ¿vale? Tenemos aquí los de nivel 5, para que les vayáis echando un ojo. Los paso así rápido, si queréis verlo mejor, pausar, ¿vale? A la derecha se van viendo los objetos que os pueden soltar. Estos son los de nivel 6. Os pueden salir. Aquí tenéis los de nivel 7. Como que ya veis aquí, ya empiezan a aparecer dragones, ancianos curtidos y todo. Entonces, tenemos aquí... Voy a repasar muy rápidamente también el yermo de las agujas. No lo tengo todo desbloqueado, el yermo de las agujas, pero se puede ver mucho, ¿vale? Aquí os lo voy a pasar bien rápido también. Esto lo hago por si alguien quiere saber qué monstruos, ¿vale? Porque igual de golpe quieres farmear una racia en rosa, porque necesitas un material suyo y no sabes en qué mapa te sale. Luego os entro en esto, de qué materiales os interesa conseguir, ¿vale? Pero esto es solo para que lo vayáis viendo. Aquí tenéis todo lo que sería en el nivel 4. Nivel 5, perdón. Nivel 6 os saldría esto. Nivel 7 no lo he llegado todavía en el yermo de las agujas, por eso no lo tengo desbloqueado. Pero creo que aparte, como monstruos nuevos, os puede salir Belcana curtido, si no me equivoco. Que diría que es común a todos los mapas. Teostra curtido y Lunastra curtida también, aparte de los monstruos que ya os salían. Luego tenemos por aquí los altiplanos coralinos, que también lo tengo hasta nivel 6. Estos son los monstruos que pueden salir en los altiplanos. Hay monstruos que son únicos. Por ejemplo, Paolumu o Legiana solo salen en los altiplanos coralinos, ¿vale? Pero Razian Rosa, antes en el yermo de las agujas también salía o salen los dos. Nargacuga puede salir también en el bosque. Luego hay monstruos como Anjanath Fulgurio que os pueden salir en absolutamente todos los mapas. Así que si os interesa farmear ese bicho, se puede farmear en cualquier mapa, ¿vale? Todos estos, cada uno os da objetos únicos. ¿Por qué es importante esto? Porque Odogarón, imagínate que Odogarón solo sale en los altiplanos coralinos, ¿vale? En verdad también sale en el Valle Putrefacto. Pero imagínate que solo salen los altiplanos coralinos y tú necesitas una garra guadaña curtida, que es un objeto que te suelta el Odogarón curtido. Pues vas a necesitar subir tu mapa de los altiplanos a nivel 5 o 6, no sé qué nivel aparece, para poderte farmear un Odogarón curtido y conseguir su garra guadaña curtida. Entonces, bueno, nivel 7 no lo tengo desbloqueado, pero te saldrían el Kirin curtido, el Nami curtido, el Kana curtido, el Kana curtido, el Kana está en todos los mapas, ¿vale? Y, ¿qué más? Tenemos aquí que no tengo casi nada desbloqueado del Valle Putrefacto, es el que he hecho menos. No os preocupéis si os lía, luego os quedará todo más claro, ¿vale? Aquí veis algunos. No puedo enseñaros más, pero aparte de estos de aquí, creo que también te aparece, aparte de las versiones curtidas de los monstruos que os estoy enseñando, también os puede aparecer, os acabará apareciendo en niveles más altos el Valhazak Sporio y también el Tigre Expardo y sus versiones curtidas también. Entonces, no os preocupéis si esto os lía un poco, ahora mismo no sabéis qué son estos monstruos que os enseño, porque luego lo acabaréis de entender, ¿vale? Cuando os siga explicando. Algo que tenéis que tener en cuenta es que hay algunos monstruos que solo podemos desbloquear en el juego a través de subir las tierras de la guía a cierto nivel. Por ejemplo, una vez llegamos a las tierras de la guía, casi enseguida, jugando un poco, se nos desbloqueará Zinnogre, ¿vale? Giangaruga se nos desbloqueará subiendo el bosque a nivel 3. Cuando hayamos subido el bosque a nivel 3, en cualquier momento jugando por las tierras del destino, puede aparecer un Giangaruga. Después, por ejemplo, Raza Los Plateado nos puede aparecer al subir a nivel 6 los altiplanos coralinos. Racia Andorada nos puede aparecer al subir a nivel 6 el Yermo de las Agujas. Después también Tigre Expardo al subir a nivel 6 el Valle Putrefacto. Y Giangaruga Naebus, que es la variante de Giangaruga, nos puede aparecer al subir a nivel 6 el bosque primigenio. Entonces, aquí viene lo importante del farmeo, ¿vale? Cada uno de estos monstruos nos suelta y nos da materiales únicos que solo dan en las tierras de la guía. Por ejemplo, Odogarón nos da la garra guadaña, por ejemplo, o alguna cosa así, ¿vale? Adicionalmente, su versión curtida nos da la garra guadaña curtida, por así decirlo, y solo la podemos obtener con él. Entonces, Odogarón, curtido, por ejemplo, solo te puede aparecer en los altiplanos coralinos y me parece que es también en el Valle Putrefacto, si los tienes a nivel 5 alguno de los dos o superior. Con lo cual, si justo para hacerte tu Cigua de ataque fuego 5 te piden una garra guadaña curtida, pues vas a tener que subir los altiplanos coralinos o el Valle Putrefacto a nivel 5 para poder matar a un Odogarón curtido y que te suelte esa garra guadaña curtida, que es el material único que te da. Si no haces esto, si no subes o el Valle Putrefacto o el altiplano coralino a nivel 5 por lo menos, no vas a poder obtener de ningún modo la garra guadaña curtida, es la única manera. Entonces, todo esto a simple vista no sería un problema porque te subes todos los mapas a nivel 7, te farmeas los monstruos que tú quieras, farmeas un poco al toque según vayas haciendo, de manera aleatoria vas farmeando un poco por aquí, un poco por allá, subes los mapas a nivel 7 y puedes conseguir los materiales que tú quieras cuando tú quieras cargándole a los monstruos que toque. El problema es que cuando tú subes unos mapas de nivel, los otros te bajan, ya has de ir buscando un equilibrio. Lo máximo que puedes llegar a tener es dos mapas maximizados a nivel 7, otro a nivel 3 y otro a nivel 1, por ejemplo. Por el tema de equilibrio funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tú tienes subido a nivel 7 el bosque y tienes subido a nivel 7 el yermo y estás farmeando monstruos del bosque y del yermo. Pero de repente necesitas, para hacerte tal cigua, necesitas la garra guadaña curtida que te da el hordogarón curtido de las tierras de la guía, que solo salen altiplanos coralinos o valle putrefacto cuando los tienes a nivel 5. Intentas subir tus altiplanos, por ejemplo, a nivel 5, pero claro, te empieza a bajar el bosque y no puedes farmear los dragones ancianos curtidos del bosque. ¿Cómo te lo montas? Porque claro, podrías decir, bueno, me subo los altiplanos coralinos a nivel 5 y si luego quiero el bosque ya me lo volveré a subir. Pero es que no es nada fácil. Lleva muchas, muchas, muchas horas de farmeo subirte un mapa a nivel 7, como para estar subiendo y bajando mapas. No tiene ningún sentido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, ahora os voy a explicar cómo se hace. Lo que os tendría que quedar claro de aquí es que lo mejor de todo es que os especialicéis en mapas. Que os especialicéis primero en un mapa, que lo subáis a nivel 7. Luego os diré qué mapa creo yo, que os tenéis que subir primero. Que os subáis un mapa a nivel 7 y luego un segundo mapa a nivel 7. Lo mejor es especializarse. Centraos siempre en un solo mapa y subiros ese mapa a muerte. Esta es la estrategia que os recomiendo. Y que consigáis todos los objetos posibles que podáis conseguir en estos mapas. Que farmeéis todos los monstruos que os vayan a salir en estos mapas. Su versión normal, su versión curtida y que consigáis sus objetos. Una vez hayáis farmeado estos mapas a nivel 7, pues sacrificáis uno de estos mapas. Imagínate que habéis subido el bosque primigenio y el yermo de las agujas. Pues sacrificáis el bosque y subís los altiplanos coralinos, por ejemplo, a nivel 7. Porque ya habréis conseguido los objetos del bosque. Pero claro, aquí hay un problema. ¿Y si luego quieres otros objetos que te dan en el bosque de nivel 7? Porque te lo da Cushaladaora curtido, por ejemplo. Que eso lo aparece en el bosque primigenio a nivel 7. Pues el tema está en que en el maxifusionador te puedes crear todos los objetos que ya hayas conseguido. Si yo vengo aquí a fusionar objetos, ¿ves? Puedo cambiar todos estos objetos por otros objetos que yo tenga. Si os fijáis, puedo hacerme coronas curtidas, por ejemplo, que me lo da el barroz curtido, intercambiando cualquier otro objeto, ¿vale? Los objetos que utilizas para intercambiar son otros objetos que has conseguido también en las tierras de la guía. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que habéis bajado vuestro bosque primigenio a nivel 4 y habéis subido vuestras tierras de... Ya habéis subido así vuestros altiplanos coralino a nivel 7. Y de repente necesitáis el ala acerada del Clamatormentas, que es el objeto único que te da Kushaladaora, pero solo sale en el bosque cuando lo tienes a nivel 6. Pero has bajado el bosque a nivel 4 para poder subir los altiplanos a nivel 7. Pues no pasa nada, porque te la vas a poder hacer en el maxifusionador. Una vez ya has conseguido al menos uno de estos objetos, en mi caso, como ya me farmé cuando tenía el bosque a nivel 7, como ya maté a un Kushaladaora y conseguí su ala, pues ahora ya me lo puedo cambiar en el maxifusionador cambiando simplemente otros objetos, ¿vale? Entonces, ahora la estrategia definitiva total. ¿Qué bioma os recomiendo yo subiros primero y luego qué hacer con el resto de biomas? ¿Cuáles sacrificáis? ¿Cuáles os subís primero? ¿Cuáles subís después? Pues lo primero de todo que yo os recomiendo que os subáis son los altiplanos coralinos a nivel 7. ¿Esto por qué? Porque considero que el objeto más, 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 más importante de todo el postgame que queréis conseguir es un aumento de regeneración de salud para vuestras armas de rareza 12. La mayoría de mejores armas del juego son de rareza 12. La gran mayoría son de rareza 12. Y el aumento, y la cosa más importante del juego, es un aumento de regeneración de salud. Chupas vida cada vez que atacas. Esto hace que no tengas que estar curándote con pociones todo el rato y que te pongas en riesgo curándote cada dos por tres con pociones. Por eso este aumento es importantísimo, es lo más importante para todo el postgame. Y fijaos de qué materiales se compone, ¿vale? Hueso de vena espiritual anciano. Esto te lo da cualquier dragón anciano. Dracohueso del destino coralino. Esto creo que te lo dan ancianos curtidos que cazas en los altiplanos coralinos. Aunque no estoy del todo seguro, pero bueno, es un objeto de los altiplanos coralinos. Esto te lo da cinogre, que sale o en los altiplanos coralinos o en el bosque, o sea, también altiplanos coralinos. Y esto de aquí es una piel de namiel curtido, que te lo da solo namiel curtido, que solo sale en los altiplanos coralinos. Es el más importante de todos y por eso creo que los altiplanos coralinos es lo primero que os tenéis que subir. El segundo mapa que os recomiendo que subáis, podéis intercambiarlo también, podéis subir los altiplanos segundo, pero el siguiente mapa importante que os recomiendo es el bosque primigenio. ¿Por qué? Porque puedes, para empezar, ponerte un aumento de regeneración de salud en las armas de rareza 11, ya que estos son los objetos que te piden. También gran hueso dormido. Esto se consigue cogiendo minerales, que luego entraré en detalle los minerales, pero en el bosque primigenio. Esto te lo da cualquier monstruo curtido, de cualquier lado. Vesícula de veneno curtida te lo da pukei pukei curtido, que a partir de nivel 4 ya lo puedes sacar. Y luego la piel de lobo plateada curtida te lo da jiangarugana ebus, que esto lo vas a poder tener en el nivel 6, en el bosque primigenio. Y otro objeto muy importante, por ejemplo, es el aumento de afinidad también para las armas de rareza 11. Y esto también lo vas a obtener con materiales del bosque primigenio. Este de nuevo es el que te da jiangaruga, necesitas nivel 6. Esto te lo da anjanath fulgurio, que lo puedes invocar en cualquier mapa, sale en cualquier mapa el anjanath fulgurio. Esto te lo da cualquier monstruo... No sé, esto creo que te lo da cualquier monstruo prácticamente de cierto nivel. Cualquier monstruo de cierto rango te lo da. Y esto es picando minerales en el bioma boscoso. Entonces, como seguramente a medida que os vayáis haciendo armas, sobre todo de rareza 11, las vais a querer ir aumentando, yo lo que os recomiendo es que mantengáis vuestros altiplanos coralinos a nivel 12 para ir farmeando simplemente estas pieles de namiel, estas cosas de cinogre, los dracohuesos del destino coralino, etc. para haceros los aumentos de regeneración de salud. Y después, como solo necesitamos lo importante, son las vesículas de Pukei Pukei, que son fáciles de hacer en el Maxi Fusionador, y la piel de lobo plateada curtida, que es la de Yangaruganaebus, que es más de lo mismo, pues sacrificáis el bosque y os subís a alguno de los otros biomas, que sean, por ejemplo, el Yermo de las Agujas o el Valle Putrefacto. Cuando hayáis subido uno de estos dos biomas, el Yermo de las Agujas y o el Valle Putrefacto, a nivel 7, y ya habráis conseguido todos los materiales necesarios y, por tanto, los podáis hacer en el Maxi Fusionador, pues lo que os recomiendo es que subáis de nivel, sacrificéis entonces el Yermo de las Agujas, por ejemplo, si es lo que habéis subido tercero, y os subáis después el Valle Putrefacto. Y así es como lo recomiendo. A partir de ahí, cuando ya hayáis subido todos los mapas a nivel 7 y hayáis matado todos los monstruos de cada mapa, pues digamos que podréis simplemente cambiar en el Maxi Fusionador el objeto que queráis y en las tierras del destino, pues seguir farmeando. El mapa que más vais a farmear son los altiplanos por esos aumentos de regeneración de salud, y también el Bosque, por lo mismo, pero en nivel 11, aunque estos son más fáciles de conseguir. Así que este es el orden en el que yo me subiría a los mapas. Entonces, bueno, aquí os enseño un par de objetos más importantes, por ejemplo, la Cigua Artesanía 4. Los objetos que te pides son la Crin Celeste Curtida, que la podréis obtener de Lunastra Curtida en las tierras del destino. Necesitaréis Yermo de las Agujas a nivel 7. Cola Curtida, esto te lo da un Glavenus Acídico Curtido, que necesitáis el Valle Putrefacto a nivel 6, creo que es. La Gran Gema Espiritual Curtida, esto te lo dan los monstruos curtidos, básicamente. Y Oscurita, creo que se obtiene en los altiplanos coralinos, pero no estoy del todo seguro todavía. La Cigua del Desafío 4, que es la Instigador 4, que también es una muy buena Cigua para cuando no necesitáis afilado. Os pide, pues, de nuevo la Crin Celeste Curtida, que es también la de Lunastra Curtida. El Coraje Corneo Enroscado, que esto te lo da Diablos Curtido, o sea, de los... ¿Cómo se llama? Del Yermo de las Agujas. Y Gran Gema de Vena Espiritual, que te lo dan monstruos curtidos. Y la Oscurita, que creo que de nuevo me la dio esto una investigación de Kirin Curtido. Me lo dio. Una investigación normal de Kirin Curtido, con lo cual, pues, no sé exactamente. Todo esto que os he enseñado de los objetos lo podéis hacer muy fácilmente. O sea, imaginaos que queréis poneros un aumento en vuestra arma, ¿vale? Pues vais a aumentar equipo. Ahora estoy aquí en aumentar equipo. Y os queréis poner un aumento en vuestro, yo qué sé, en vuestro... en vuestra arma de Sharesbalda, vuestra espada larga, ¿vale? Pues la seleccionáis para aumentar. Y aquí veis los aumentos que os podéis poner y que os pide cada uno. Imaginaos que yo quiero saber qué me pide... Me quiero poner un aumento de ataque aquí, ¿vale? Por ejemplo. Y veo que necesito alas ferreas curtidas, piel de ébano sanguinolienta, huesos de vena espiritual anciano y gran hueso dormido. Y digo, ¿qué necesito? ¿Qué es la piel de ébano sanguinolienta? ¿De dónde la saco? Pues lo ponéis con el triángulo. Leáis el triángulo para que se os ponga en equipo deseado, ¿vale? Así os entra en el equipo deseado. Os venís aquí a vuestro menú, le dais a equipo deseado, os venís a lo que os acabáis de poner, esto de dónde estaba aquí, el aumento de ataque que os queréis poner, le dais a R3 para chequear, venís a la piel de ébano sanguinolienta y pone ahí material raro de débil yo salvaje. Vale, esto me lo da un débil yo salvaje, que el débil yo salvaje, por eso antes os he enseñado el mapa ese con todos los monstruos en qué zona y en qué nivel salían, ¿vale? El débil yo salvaje sale en cualquier mapa si no me equivoco a partir de nivel 6 o alguna cosa así me parece que es. Obviamente, a veces habrá objetos que os saldrán con interrogantes y no sabréis qué es, a mí también me pasa hoy en día, pero esto tendréis que buscar por internet qué objetos falta para aumentar tal cosa. Todas las armas de nivel 11 necesitan los mismos materiales para aumentarse, ¿vale? Según el aumento que tú le pongas. Tendréis que buscar por internet o si no, podéis ir a mi Discord que tenéis abajo en la descripción, meteros en mi Discord y he creado un apartado en mi Discord que es justamente para hablar de temas de tierras de la guía así que podéis ir a preguntar ahí a ver si alguien no sabe responder vuestra duda. Entonces, eso es lo más importante y lo más lioso de todo, ¿vale? Quiero aprovechar un último momento para hablar por encima de los minerales. En las tierras de la guía también podemos encontrar vetas de hueso y vetas de mineral que normalmente suelen estar por el borde de los mapas y bueno, que cuando las picamos nos dan huesos o minerales únicos que solo se pueden obtener en estas tierras de la guía y si os fijáis estas vetas de mineral y huesos son raras, no son como las que nos encontramos normalmente en los mapas normales, son como diseños únicos que solo salen aquí en las tierras de la guía. Entonces, recolectando estos minerales y estos huesos también algunos de estos materiales los usaremos para nuestros aumentos, nuestras ciguas del final del juego y todo eso. Entonces, estos minerales y huesos también tienen su propio nivel. Si os fijáis aquí, yo el bosque primigenio lo tengo a un nivel muy alto, minerales y huesos, el yermo de las agujas lo tengo bastante bajito, altiplanos, coralinos y valle putrefacto también lo tengo muy alto. Esto es porque he ido cogiendo muchos. Contra más minerales coges, más te sube la barra de minerales en ese mapa y contra más huesos coges, más te sube la barra de huesos. Esto es completamente independiente de tu nivel de mapa, ¿vale? O sea, yo tengo el yermo de las agujas, tengo el bosque primigenio a nivel 6 y tengo ese nivel y en cambio el valle putrefacto lo tengo a nivel 1, pero también tengo un nivel altísimo de minerales y huesos. Es independiente. Contra más minerales y huesos cojas en ese mapa, más te sube esa barra. Primero te empieza en color blanco, luego te sube amarillo, luego te sube naranja y luego te sube a rojo. Cuando llegas a la barra al máximo de todo, cuando la subes a tope, ya sea en huesos o en mineral, de golpe, cogiendo un último hueso, ¿vale? Pues de golpe te aparecerá un mensaje que te dirá que han aparecido minerales o huesos enormes. Cuando esto ocurra, os saldrá como una exclamación al lado de ese mineral o en la lista, ¿vale? De ese mineral o hueso y eso significa que ha aparecido una beta gigante, ya sea de minerales o huesos y, bueno, solo la tenéis que encontrar, están en algún sitio determinado, siempre están en el mismo sitio de cada bioma, si es del bosque primigenio siempre está en el mismo sitio, yermo de las agujas siempre está en el mismo sitio, pues cuando la piquéis os dará un mineral único muy bueno y una vez hayáis picado este mineral os bajará la barra de minerales y huesos al nivel bajo otra vez. En este caso os bajará amarillo y luego tenéis que volver a ir recogiendo minerales y huesos para que os vuelva a subir la barra a tope y que os vuelva a hacer el aviso de que os han aparecido minerales enormes y coger estos minerales raros. Contra más subida tengamos la barra, obviamente, huesos y minerales más raros y más valiosos encontraremos, pero eso, cuando la subáis al máximo y os haga el aviso de que han aparecido minerales gigantes, cuando los encontremos nos dará el mineral de máxima rareza en este caso. Finalmente, unos últimos consejos. Es muy buena idea para las tierras del destino jugar online. Si juegas online con otras personas tendrás el nivel de mapas que tenga el host. Es decir, aunque tú tengas el valle putrefacto a nivel 1, si te unes a una partida de alguien que lo tiene a nivel 7, pues te enfrentarás a sus monstruos de nivel 7. Con lo cual, jugar con otra gente te ahorra mucho tiempo y te acelera mucho el hecho de conseguir materiales que deseas en ese momento. Aunque tengas el valle a nivel 1, si necesitas un material que solo aparece en el valle a nivel 7, pues te unes a alguien que tenga el valle a nivel 7. Si tienes algún compañero o lo que sea, podrás conseguir estos materiales del valle a nivel 7 que si no, tendrías que farmear un huevo para conseguir. De nuevo, tenéis mi canal de Discord abajo en la descripción o podéis meter por ahí y buscar ayuda con personas e intentar cooperar un poco entre vosotros. Otro consejo, Razzian dorada y Razzalos plateado que necesitábamos subir respectivamente el yermo de las agujas y los altiplanos coralinos a nivel 6 para que aparezcan. Hay una misión de rango maestro 125 que podremos enfrentarnos a los dos a la vez en la arena y farmear sus materiales tanto como queramos. Lo digo porque nos matéis como para intentarlos conseguir porque a nivel 125 podremos farmearlos hasta el infinito más allá y son justo unos monstruos que tienen un set de armas y armadura muy pero que muy buenos. De nuevo aquí en las tierras de la guía es para farmear todo el postgame excepto adornos. La manera más eficiente de farmear adornos es hacer investigaciones curtidas especialmente de dragones ancianos curtidos que cuando vayáis a las tierras de la guía y subáis a un mapa nivel 7 y os enfrentáis a dragones ancianos curtidos os irán cayendo investigaciones también de dragones ancianos curtidos que es la mejor manera de farmear adornos. Y finalmente también os he dicho antes que si matáis a un monstruo en el bosque primigenio por ejemplo os subirá el bosque primigenio y os bajarán un poquito los otros mapas pero hay monstruos por ejemplo como el odogarón que están en dos mapas a la vez que puede estar te puede aparecer tanto en la zona de los altiplanos como el valle putrefacto pues bien aunque lo caces en los altiplanos coralinos no te subirá tanto los altiplanos coralinos y en cambio te subirá un poquito también el valle putrefacto porque es un monstruo que se suele encontrar en los dos mapas entonces bueno ese es un último consejo a la hora de subir vuestros mapas y ya está tío eso es todo por la guía sé que puede ser lioso me he intentado explicar lo mejor posible pero es mucha información y es compleja así que nada bueno ya me diréis que experiencia tenéis vosotros en todo esto igual alguien nos puede dar consejos también por el chat y ya sabéis el discord para cualquier cosa si necesitáis ayuda con gente y tal y pues nada que tengáis un día de puta madre chicos y nos vemos en la próxima un saludo a todos hasta luego